El Ayuntamiento de Zapopan reconoció a 131 mujeres que formaron parte del programa Talento e Innovación para las Mujeres Empresariales. La presidenta interina de Zapopan, Ana Isaura Madornieto, detalló que el municipio busca dotar de herramientas a las mujeres para que tengan autonomía económica e igualdad en el ámbito laboral. Al día de hoy las mujeres no tenemos piso parejo para todas las personas. En nuestro país solamente 3 de cada 10 empresas son lideradas por mujeres. Queremos que sean la mitad, queremos que sean más, pero necesitamos empujar a través de iniciativas importantes que todas las mujeres podamos lograrlo y tengamos las condiciones para hacerlo. Ana Rosa Carrillo Ramos es una de las mujeres que recibió la constancia de la categoría Time Innova, dirección de empresas de alto impacto. Ella comparte que falta igualdad para las mujeres en el sector empresarial. Pues yo creo que todavía nos falta mucho para que haya igualdad sobre todo en lo empresarial, pero sí, poco a poquito hemos estado ganando terreno en cuanto a la igualdad en las empresas. ¿Qué es lo que faltaría para tener más igualdad? Pues yo creo que es educación o cultura, no sé, que los hombres nos vean ya como iguales. En suma, el ayuntamiento de Zapopan entregó 131 constancias para las mujeres. Con imágenes de César Cortés para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.